Hola, ¿qué tal? Somos la familia de Javier, que tiene Tetra Sombiano EP, y queríamos dar las gracias a la Fundación ABA por la cantidad de actividades deportivas que organizan para que pueda participar él y que las disfruta muchísimo. Hace de todo, hace fútbol, predeporte, atletismo, y ha estado incluso este verano en un campamento que han organizado ellos y hemos visto una evolución y un disfrute espectacular. Así que desde aquí queríamos daros las gracias a todos. Muchas gracias. A seguir así. Gracias. Ojalá os pueda disfrutar mucha más gente. Gracias a la Fundación ABA por ayudarnos a hacer deporte. Gracias a la Fundación ABA por ayudar a mis primos Jorge y Guille a hacer deporte. Nosotros tenemos la suerte de cada lunes y jueves verles en frente de casa entrenar. Muchas gracias por vuestra dedicación y vuestro cariño. Muchas gracias Fundación ABA. Muchas gracias de corazón. Gracias a la Fundación ABA, Mateo puede hacer deporte todos los sábados. Espera, 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 espera. Venga, dale, Jorge, vamos. Vamos, rápido, tienes que ser rápido. Tac, 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 tac. Ahí, ahí, ahí. ¡Ole, Jorge! Venga, Sistac. Dame, Sambu. Sambu, dame. Sambu. ¡Venga, Mario! Venga, a hacer la baña. Venga, Sistac, y a gol. Venga, Sistac. Gracias ABA porque me encantó ir a nadar con osos marinos. Dos, una. Me gustaba y hacer deporte. Nosotros también hemos ido a fundar a jugar al fútbol y nos lo hemos pasado muy bien. Hemos jugado con muchos hermanos y nos hemos hecho muchos amigos y hemos aprendido mucho. Gracias. Buenas tardes, noches. Soy la tata Mila, como me llaman mis sobrinos, Jorge y Guillermo. Quería agradecer a la Fundación ABA todo el trabajo que hacen con los niños y niñas y el apoyo que ofrecen a las familias, en especial a mis sobrinos, por mejorar su calidad de vida y ver y sentir con la ilusión y las ganas que asisten a todas las actividades. De todo corazón, mil gracias. Gracias, ABA, porque puedo ir a jugar con mi hermano pequeño al fútbol. Soy Susana, la mamá de Mario. Quería dar las gracias a la Fundación ABA y a los monitores por hacer posible estas actividades lúdicas e inclusivas a las que asiste Mario. Muchas gracias. Nacho acude a dos actividades que nos ofrece ABA. ¿Cuáles son, Nacho? Atletismo y a fútbol. Atletismo y a fútbol, los lunes y los viernes. Nacho sale muy contento y sobre todo va muy contento a la actividad cuando le toca porque hay muchos monitores. Se adaptan fenomenal a las necesidades de cada uno de nuestros hijos. Les hacen participar en grupo. Si alguno de ellos necesita una atención más individualizada se la dan y la verdad es que no podemos dar más que las gracias. Muchas gracias ABA por todas las cosas que hacen por los niños. Muchas gracias Fundación ABA por dar esta oportunidad tan buena a los chicos que lo pasan genial con vosotros. El equipo de monitores y demás sois todos estupidos. Muchas gracias chicos. ¡Gracias, Fundación ABA! ¡Gracias, Fundación ABA!